Pero si te andaba mando un champi y todo Ah, es cierto Hace ratito allí venía caminando Y el chile disimulado le pasa haciendo así La cosa es que no sabe si se hace cargo Es que Martillo le dicen a chile ¿Cómo le dice? Martillo, dice que todos los clavos meten No, cama, ya he visto Ya he visto el muñequito que sale en los lunitos Que le hacen así Así le dicen ¿Cómo le dice? No sé, el demonio de Tasmania Sí, el demonio de Tasmania Hola, ¿cómo le hace? Así, cabrónito Dale, dale Hacele, hacele 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 La alejandra No, no, se lo llevo No, no, se lo llevo No, no, se lo llevo No, 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 no De que ejemplos De Barbie De Barbie De Barbie a Barbie Sí, de Barbie a Barbie No, 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 no y ahí voy hasta arriba yo ya crece para tener mamá es que te quedó traumado con la con la jenny que la vez como mamá y yo como hijo a mí el sapo llegaste a la sede diciendo yo soy su a la sede y ahora soca la quita tu barbie y después que me utiliza beso 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 y esto parece tiene pecho el chelito el chelito el chelito el chelito el chelito el chelito el camino de la felicidad no pasa nada nos traen la comida en 5 minutos nos vamos tu porción no te preocupes que 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 a dónde están a dónde están el porqué porque son ahí en frente todo el mundo pues la mire puede estar bien marisco no porque si son mujer y mujer pues si mujer y mujer no es vianismo no puede la barbie no es la tiana la barbie no es la tiana no puede ser lo que quiera hacer así que pues a barbie lo dice a barbie lo dice yo lo tomo dice la más rápido eso eso no niña ya sabíamos que esos días pero no 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 que no no que está enseñando yo creo que mira o sea que los hombres están besando pero y de verdad la película de la barra todos quieren ser lo que ellos quieren ser mil venidas vayan a visitar la música ay no ay no ay no ay no ay no ay no es un dato para los ojos escúchame, miren, yo sé que así se ve como la Barbie que uno pelonea cuando uno tan chiquito la pelonea si los hermanitos chiquitos la llaman y la hija diablo va a creer en nosotros y show miren, 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 yo sé que es mucho barricona y eso pero miren qué bonito a mí me han visto así se emocionan no, pero es que ya demasiado no, pero no ese ya es el colmo hasta donde llegaba este mundo de Barbie yo lo había visto en películas pero no así ay, maná, no apoyé eso ya sí, pero no apoyé eso la gente, uy, gracias no vienen todavía los popcorn todavía no si hay una vez porque no tenemos mucho tiempo el rojo es búfalo y el anaranjado es barbacoa yo quiero el rojo y después el corto ahí no vienen ok, gracias el rojo es búfalo el anaranjado es que dijo que era solo aquí está un rojo y todo eso tenemos que comernos ahí y aparte viene más pollo todavía primera vez que yo recuerdo que voy a comer búfalo digo KFC en mi vida y mucho aceite yo creo que caiga, ¿verdad Barbie? por aquí lo puedes poner después lo repartimos gracias le vamos a traer también los chistes ok, está bien buen provecho gracias es que a mí porque el pop el pop no sé, pero lo veía es que va a jugar muchas gracias ah, ok ahí viene poco por ahí déjalo después lo repartimos el del niño ahí va el niño esa de quién es? esa de Henry Norma él le dice a mi hijo que era de mi parte usted esa no es de la suya yo le digo amigo es del pop era para goya solo la hamburguesa y si hay mucha comida comparten miren aquí sabes solo que le cambien la con el pop voy a compartir pues sí le dice a mi parte que muchas gracias de la vida y de la mía que nunca me ha dado una comida como esta de pollo y menos de KFC porque es la primera vez que yo vengo de KFC yo también si bien bien crujiente bien tronador pedí pedí salsa para los alquiler bueno así está rico tronadito y todo bueno bueno por ahí póngala ya pieza de pollo quien más quiere más pollo aquí no le alcanzó aquí déjalo ya lo vamos a ahí déjalo cualquiera que lo coma cualquiera barbie mi amor me la abre por favor con tus uñas delicadas baby yo como ladran las envidiosas pero yo sé ustedes tienen envidia amor solo porque era una chica delicada amor y otro amor miren otra chica miren vamos a tres pollo para vos más pollo más más pollo venga hombre aquí le voy a echar la cartera mañana se va en el cine se va también de lo que venimos cariño cariño vale va chicos y quieren decirle gracias al amigo de norma gracias amigo la norma gracias amigo de norma la verdad que riquísimo y todavía hay más pollo ahí postres por acá postres por allá bebida ilimitada así que muchísimas gracias que dios lo bendiga siempre esta no hay comida es una es una hartada barbie disfrute su película ok y ahí al final me cuenta que le pareció ok perfect vaya vaya